¡Hola a todos! Bienvenidos a Plutonio Extremo. Vamos a jugar Shining Stars 2 Mirror Madness. Como recordarán en el video pasado, terminamos el mundo 15 y conseguimos las estrellas de nuestro último mundo secreto, Darkness Destination, el cual resultó ser un futuro post apocalíptico o algo así de Stormy Sky City. Cuando el sol explotó, la oscuridad se apoderó de la ciudad y se convirtió en un vacío monótono o algo así. Y bueno, tenemos 119 estrellas y solamente nos queda un mundo por explorar, un nivel más, el cual es este de acá. Así es. Como pueden ver, en la pared está el logo de Bowser, lo que significa que ha llegado el momento de entrar al último nivel del juego, el último mundo de Bowser. Y empezamos. ¡Uy, una estrella! Eso fue sencillo, ¿no, Kring? ¡Hom... Hmm... Hmm... Pero... No me... No me la contaron. Ok. Sí, esa estrella es falsa. Otra Face Star, aunque esta sí gira, ¿verdad? si es una trampa más bien te saca del nivel pero no logras nada y aquí hay monedas rojas pero todavía no podemos conseguirlas si necesitamos el switch rojo y seguramente ya ni se acordaban de los switches de gorras de alas y desvanecedoras y la gorra de metal realmente no salen en este juego o sea si salen pero no como tú te lo esperas el mario quiere subir o sea no son como tan memorables como en el mario original pero bueno si tenemos que activar el switch el switch rojo primero que nada para poder empezar con la estrella de las monedas rojas si aquí aparece la estrella ui araña listo de ello voy a hacer el savester acá listo perfecto y salta bien ya que hay un bumper de los de sonic a ver por favor llega llega bien bien y aquí hay una moneda así y vamos a ver qué hay detrás de esta tubería jajaja mario invisible mario transparente si la van nish cap está aquí bueno no exactamente pero bueno salta perfecto y yo creo que a una estrella perfecto bien bien perfecto conseguimos la primera estrella bueno la estrella número 120 del juego pero bueno la primera estrella de este vídeo y si ya nada más nos quedan dos que de hecho una es la estrella de las ocho monedas rojas y la última es la que están detrás de esta puerta ok si ya estamos muy cerca de terminar el juego ya estamos muy cerca de completar todas las estrellas donde estoy aquí estamos muy cerca de conseguir todas las estrellas y casi me caigo todas las estrellas del juego la verdad cuando comencé este let's play pensé que no iba a poder conseguirlas todas pensé que iba a tomarme más tiempo hacerlo y de hecho pensé que me iba a estresar bastante en hacer eso y mario porque no llegaste a ver llega gracias esto lo estoy pasando más rápido de lo que lo pasé hace un momento creo a ver los chucs ya en serio me dan un poco de miedo cuando estoy en plataformas muy angostas y con precipicio pero bueno y ahora necesitamos activar el switch rojo el cual yo recuerdo que esta parte era un tanto laberintosa así que espero poder hacer lo mejor que pueda pero pues ah por cierto no quería hacer eso maldita sea oh uy estoy vivo no sé por qué pero bueno si esta música la 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 usan en los tres shining stars en las shining stars uno es como se llama el mundo de stormy skyway o algo así creo que si en el safe state si en este lo utilizan para ok dos drain dos dos tres no es el mundo de la van ish cap de salta uno hoy eso fue culpa mía sí creo que sí pero bueno y en shining stars 3 es el mundo de por qué no llegaste el mundo de gale sky station no no gale sky station es el de es el de la wing cap no será en el sky si ese y no me vas a dejar pasar verdad a ver a ver la quito la cámara y creo que estamos bien perfecto perfecto en ese sitio con muero necesito y controlate por favor controlate ok si ahora lo que les quiero mostrar es que hay un bug muy jodido en esta parte voy a ver si puede ver si lo quiero hacerlo aquí ok no bueno seguramente no funcione con todos los chup ya pero bueno si el punto es que cuando a matas a un chup ya como de alguna manera te teletransportas al vacío o sea a la parte de abajo del del nivel que yo recuerde esa parte te succiona no como en darkness destination que es abismo puro y te caes y y mueres no creo que ahí te succiona a ver si este de acá y la verdad no sé no lo recuerdo muy bien donde es el niño de este vídeo de hecho voy a ver si aquí el bug o que tampoco yo creo que creo que cuando estoy cerca del borde es que pasa ese bug porque en vez de que nadie se agarre del filo este teletransportado justo al al abismo uy cuidado perfecto perfecto espero 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 estar yendo por buen camino eh a ver no creo que creo que más bien es por allí pero me parece que tengo que dar la vuelta porque no creo poder llegar con un lonjon desde acá a ver voy a intentarlo lonjon y uy llegué uff ok ok perfecto perfecto entonces por acá perfecto y ah veo un chup ya ahí arriba ah si hay un chup ya ok así que hay que tener cuidado con esto vamos mario vamos sube 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 uy que bueno que el chup ya no nos... si no succiona jeje ah ok a ver de nuevo sube mario sube 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 ya vimos que el piso ah si el piso que está justo arriba es un tanto angosto así que hay que calcular bien perfecto perfecto uy safe state antes de que el chup ya nos agarre a ver mmm esto no hay pared transparente aquí o si no lo que hay es un ah es una mala puntería de mi parte ah no sé si les dije que darkness destination era el mundo más difícil el mundo secreto más difícil pero me parece que este me está costando un poco más en serio a ver perfecto long john ok y ese chup ya oh dios mío como lo agarro como lo mato porque creo que ahí va a pasar ese bug de que les estoy hablando mmm salta esta plataforma bien perfecto y ajá uy iba a ser walking bueno al menos hice safe state ok mmm mmm bueno al menos tal vez podría mostrarles ese bug a ver si se sale a ver uy hey mario porque no lo agarraste bueno creo que si estoy del camino correcto al menos eso espero porque no quiero perderme si tal vez mostrarles el bug antes de continuar a ver bien perfecto perfecto y ok no pasó creo que estoy teniendo suerte y nada más pero bueno safe state mmm no sé si puede llegar con un long john desde acá o si tengo que hacer un wall kick llegar a esta rampa y subir espero que no espero que uh perfecto si dios mío es que no quería hacer ese truquito del wall kick y llegar a la rampa y subir porque creo que eso iba a costarme bastante a ver mmm ok 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 hay que bajar de acuerdo safe state y uy ah ese chup ya tardó bastante en caer eh ok la plataforma está más a la más atrás de acuerdo ok entonces uy bien 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 la verdad no sé si estoy por buen camino pero bueno ah algo me dice que algo me dice que ya la alie ¿verdad? a ver uy no 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 me parece que si si puedo si puedo todavía a ver si les digo esto es un laberinto más o menos y ajá perfecto creo que puedo hacer un salto aquí y a ver no ay me pasé si creo que creo que puedo ahorrar menos walkies a ver oh perfecto 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 vamos por aquí por aquí bien 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 safe state uy cuidado que el chup ya me estaba atacando bien perfecto perfecto esta parte de si me acuerdo vamos bien vamos bien uy vamos pues bastante bien ok yo pensé que me iba a perder pero bueno otro safe state y llega pensé que te iba a sacar el mario a ver uy te caíste fuck bueno al menos ya llegamos a la parte final a la parte final de esta parte eh de esta parte del nivel porque al final final todavía no llegamos además faltan las monedas rojas y entra y sí reciclaron la música de super mario 64 del juego original y esto chaotic clock tower 2 chaotic clock tower no es el mundo tlc de shining stars 1 creo que sí pero bueno a ver por acá no por acá ok de hecho podría ey vuela mario vuela quiero verse volar ajá ouch a ver si me parece que solamente hay un camino no como en la en el mundo del rabobomba en el que había que seguir cierto camino que de hecho tuve que anotar para no perderme pero bueno creo que aquí creo que aquí solamente es ouch creo que aquí solamente es a un solo camino así que a ver por aquí ok perfecto aquí bien ok me parece que es que todo el camino está en zig zag a ver si eh aquí no hay estrella solamente el bloque ah wtf eh donde estoy por aquí ajá solamente el botón de la gorra conada uy uy ese chukja llegó muy rápido hay un chukja uy que sí esto es bastante confuso la verdad a ver eh por acá bien perfecto mmm por acá o tal vez por acá o por acá oh no ya ni sé por dónde voy a ver acá no entonces acá no a ver bien 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 ay dios mío cuánto faltará para llegar a ese lugar ya me estoy empezando a estresar en serio y por qué siempre tengo que escoger el camino correcto al final a ver fuck eh por aquí bien perfecto perfecto ah bien has presionado un switch ese es el what como que el metal switch uno de los tres uno de los tres necesarios para pasar hacia Bowser buena suerte quieres guardar ah si si quiero guardar ok no sé por qué dice metal switch si este switch es el rojo es el de la gorra con dadas pero bueno y de hecho puedo eh what the fuck ah ah hola ay me agarré un shock ya verdad si ah tengo que salirme verdad del nivel creo que si creo que si creo que si si creo que si me tengo que salir del nivel porque o al menos que la tubería este disponible y pueda volver a entrar desde 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 donde empecé a ver claro hay que dar todo el camino de regreso pero bueno ah voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque ah no creo que me quieran ver en este lugar tanto tiempo además las paredes están súper cerradas así que creo que eso sería tanto ah aquí está la tubería perfecto ok y si no tuve que salirme del nivel a ver estrella no me vas a engañar otra vez bien perfecto ya podemos empezar con las monedas rojas las cuales son si son nueve y miren en los bloques rojos se convirtieron en un bloque blanco con una estrella ok si me recuerda mucho al modelo de shining stars 3 de hecho y a otra estrella que es falta por cierto si no se dejen engañar esa estrella es falta aunque y si no era necesario el switch no pero yo recordaba que si ajá si era necesario porque aquí hay una moneda roja ok ok déjenme ver si aquí hay otra no esta tubería es el camino que te lleva a bowser así que primero vamos a conseguir las monedas rojas las cuales están en esta parte nada más ok llevamos tres monedas creo si creo que son tres y son nueve ok eh quiero ver si no me he dejado ninguna moneda roja por aquí ok no perfecto a ver vamos por acá entonces uy ay maldita araña muere de hecho debería si hacer safe state acá porque no he hecho muy safe state ese agujero iremos después ok si de hecho hay una moneda roja ahí pero necesitamos un caparazón mario quieres eso es lo que quería que hicieras gracias si eh hay una moneda roja ahí abajo pero vamos a ir después de hecho la voy a dejar para el final si la voy a dejar para el final necesito un caparazón para llegar a esa parte por obvias razones a ver eh nada por acá ok entonces long jump bien y uy me cerraron el vaso ok eh bueno al menos ya recogí las monedas que estaban ahí cierto porque si no entonces esto sería un poco ah estresante y estaría ya totalmente cagada la estrella pero bueno mmm nada por acá ok sigamos subiendo entonces si yo recuerdo que hay una moneda roja junto a la tubería de ee uy 2 dust drain 2 como así se llamaba el esa parte no del nivel creo que sí a ver que por acá mmm ok nada ok un chup ya este es el caparazón ok por si quería saberlo pero bueno iremos a ir después ok nada más eh déjenme buscar las monedas que me faltan las otras cosas que me faltan para conseguir la novena en el agujero del abajo ok perfecto ok otra quinta perfecto bien ah uy perfecto 6 y la verdad donde están las otras donde están las otras donde están las otras lo que yo me pregunto donde están las otras ah mira ya vi otra perfecto perfecto ya vi una y como es que como es que no la vi en serio como como no la vi si estaba casi al principio a ver uy me voy a quemar ah uy eso fue suerte safe este de acá uy estuve suerte porque pensé que iba a morir dios mio fue muy arriesgado esa maniobra que hice si no se no se como es que se me pasó esa moneda roja no se como es que no la vi pero bueno a ver de hecho aquí no hay nada perfecto estuve bien perfecto ok que extraño donde esta esa moneda esta ah por aquí verdad a ver ah si estaba por aquí listo 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 siete oh un momento ay olvide que olvide que olvide que el olvide que el juego solamente cuenta de uno a ocho entonces si ya llevo ya llevo las ocho monedas rojas de esta parte nada me falta la última que esta en ese agujero de lava ok entonces a ver vamonos de una vez por el caparazón ouch es este de acá y empezamos uy vamonos uy dios mio ese chup ya quería comernos ah por cierto puedo ir por acá ah mira si puedo a ver que hay ah no hay nada ok pensé que había algo algún secreto o algo así no no había nada de acuerdo entonces vamonos al subterráneo de lava o algo así ok y antes que nada eh le he quitado la cámara perfecto perfecto y si en este pasaviso secreto encontramos la octava o novena más bien moneda roja y listo ay bueno al menos hay una caparazón acá por si tratemos del anterior y si se preguntan cómo cómo vamos a regresar pues por acá así es y de hecho puede haber entrado por este lugar pero ah quería entrar por el agujero y listo ahora ah dónde apareció la estrella ah ya me acordé listo eh safe state perfecto y ah no sé por qué pasó de hoy Mario no te caigas por favor no sé cómo no sé por qué pasó esto no sé por qué Mario no llegó y se rompió el caparazón pero bueno ah si ya conseguimos las ocho monedas rojas nada más nos queda ir donde Bowser que de hecho ay fuck creo que tengo que ir por acá más bien ajá perfecto bien 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 vamos bien vamos bien y listo y el chuk ya casi me agarra pero bueno yo agarra la estrella primero perfecto perfecto listo 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 y no lo quiero agarrar y bueno ya tenemos 121 estrellas así que qué tal si entramos por esta puerta y dónde está la estrella ah aquí está perfecto y bueno contemple la última estrella del juego listo listo muy bien here we go si ya tenemos 122 estrellas así que bueno creo que ya es momento de entrar a la tubería que vimos anteriormente la cual sólo se llega con el bloquecito que tenemos acá muy muy entra no sé por qué hay un bloque detrás de esa reja pero bueno cuidado con los chuk ya y bueno se dice este ir acá y entremos a ver qué hay por acá ah tú otra vez no te rindes verdad mario bowser me está dando una segunda oportunidad no te deja de ganar esta vez ok ok ya sabemos que la parte blanco es lava y te quema así que no hay que tocar la parte blanca y me parece que han puesto más bolitas de jugo uy más balas negras en esta parte pero bueno hora de pelear mario voy a ganar y voy a hacer save state acá de una vez ok y hay que combatir al ray bomba otra vez uy si voy a usar el truco la estrategia del de la vez anterior que es a a acercar al ray bomba acá y aquí empezar la batalla ok play state perfecto creo que creo que he reseñado en la música no de la de la anterior batalla creo que sí a ver si no puedo lanzar al ray bomba afuera porque si no va a contar como trampa y tendré que empezar de nuevo pero bueno a ver a ver a ver a ver si nada más cuidado con no ehm ay no uy y no sé si es el safe state bueno voy a hacer el safe state acá si no sé si hice el safe state en el primer golpe así que a ver ven acá ven acá ven acá ven acá si como que me confío un poco eh pero bueno y si no recuerdo si son tres o cuatro veces tal vez haya aumentado el precio no sé pero bueno bien perfecto dos ahhh quiero suponer que esta va a ser la última por favor dígame que esta va a ser la última en serio eh eh cuidado 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 safe state antes de que se me olvide que de hecho no recuerdo si es el safe state pero bueno y ajá perfecto vamos bien no puedo creer que que haya sido derrotado otra vez ahora Bowser probablemente me vaya a trasladar o a mover a un lugar mucho peor gracias Mario me has arruinado la vida destruiste mi futuro y ahora yo voy a destruir el tuyo Gabo si los que vieron once de Disney entenderon esa referencia ok safe state y si eso puede ser una estrella pero no es realmente una estrella es una llave disfrazada de estrella y a donde nos transporta a Skyway Skyway Kingdom Castle 2 creo que creo que el mundo donde empezamos se llama Skyway Kingdom o algo así pero bueno si esto ya es el trayecto final así que bueno lo vamos a dejar hasta aquí y bueno no se pierdan el próximo video donde vamos a enfrentarnos a Bowser y a terminar el juego así que espero que hayan disfrutado y nos vemos en otra ocasión cuídense y adiós